Y mucha atención que en la mañana de este jueves fue asesinado el conductor de un tractocamión en la doble calzada Bugatuluá. Autoridades están tras la pista de los responsables del crimen. Una persona fue asesinada en medio de lo que sería un aparente atraco hecho registrado en la doble calzada Bugatuluá. Según el reporte de las autoridades, el atentado se presentó a la altura de la estación de servicio del corregimiento de Presidente. El hombre identificado como Pedro Miguel Morales Vargas, quien presenta una herida ocasionada con arma de fuego a la altura del cuello, fue llevado al Hospital San José, donde murió minutos más tarde. Tras el atentado y según la policía, la víctima, quien conducía el pesado vehículo, chocó de manera violenta con un furgón invadiendo el carril contrario de la vía. Para esclarecer este hecho de sangre, las autoridades en la ciudad señora asumieron las respectivas investigaciones.